Es de la mañana, estamos en Avenida Corrientes al 1500 Está calentando la banda sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires Sanjurjo & Company Sí, todo gracias a mi recomendación del inquietario Por culpa de la política del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la Ciudad La banda sinfónica que consta normalmente de 90 integrantes Se ha reducido a 60 aproximadamente 60 aproximadamente No me equivoco, salieron a 60, a los dos enciertos, 60 Así que bueno, en forma de repudio, estas medidas tomadas por el Ministerio Se encuentran haciendo un concierto abierto al público, gratuito Ponemos la sala un poco Buenos días a todos El área de políticas culturales del Centro Cultural de la Cooperación Tiene el agrado de presentarles a la banda sinfónica de la Ciudad Con motivo de este concierto, por el no al vaciamiento cultural de la Ciudad A raíz del trabajo de uno de los becarios del área de políticas culturales Se conoció la situación alarmante de este organismo centenario Y como es una de las premisas fundamentales del área de políticas culturales Del área de música, del departamento artístico y de este centro cultural Quisimos conocer, sumarnos, solidarizarnos Y difundir de la mejor manera que encontramos Que fue esta, abriendo las puertas de esta casa dedicada al arte, la cultura, al pensamiento ¿Y por qué reiteramos este concepto del vaciamiento cultural? Porque es muy simple Las instituciones que tienen que ver en los señeros, en la educación de la Nación Como en su trayectoria, en todos los órdenes Se ven de alguna manera diezmadas en su actividad Cuando las distintas funcionalidades políticas o gubernamentales Que tienen a su turno La resolución de dictaminar medidas puntuales Para referirse a la construcción a futuro de lo que ya estaba Empiezan a dejarnos perecer ¿Y por qué digo que nos dejan perecer? Porque es muy simple Comenzamos con personas que por llegar a su vida útil Fueron de alguna manera llegando a estar en situación pasiva Es decir, se han jubilado Tenemos también algunos que por cuestiones profesionales o artísticas Han renunciado a este cargo para ocupar otros Ya sea en el país o en otros lugares Comenzamos en principio con lo natural de cuatro o cinco Hoy tenemos veinticuatro músicos menos En un organismo señero que tiene en su estructura O en su planta orgánico funcional Noventiséis músicos para actuar Ahora uno dirá, con todo el vaciamiento cultural Y hacemos explícitamente responsables A los funcionarios del Ministerio de Cultura del gobierno de la ciudad E indirectamente como que no al jefe de gobierno Porque nadie puede decir que no ve lo que está ocurriendo El 14 de mayo pasado nosotros cumplimos 100 años de existencia Hace muy poquito tiempo El único organismo institucional de la ciudad de Buenos Aires Que resolvió un homenaje Un homenaje entre comillas Fue la honorable legislatura de la ciudad de Buenos Aires Fue el único concierto En la celebración Valga la redundancia Del bicentenario de la ciudad Que nos abrió las puertas Y nos dio el espacio para que hiciésemos Esa celebración del bicentenario nuestro Porque nacimos el 25 de mayo en el concierto público El 14 de mayo, como les dije Era la fecha que se reglamentó Se institucionalizó la banda sinfónica de la ciudad No somos negocios Nunca la cultura fue negocio La educación tampoco es un negocio Es una apuesta a futuro Es una proyección potencial A la formación de la ciudadanía y de las personas Para que en el tiempo logren indefinidamente El sustento cultural y el peso específico Que significa el avance, la proyección Y la evolución de los países Por eso reconocemos este vaciamiento cultural ¿Qué pasa? Ustedes dirán, ¿no hemos hecho los reclamos? Los hemos hecho, pero terriblemente Por decirlo de alguna manera Hemos sido consuetudinarios Con los reclamos de la banda sinfónica Y la cobertura de los cargos que se necesitan No somos escuchados Al día de la fecha tenemos 24 personas menos Con todo el respeto que me merecen Todos los organismos internacionales Alguna vez la Argentina fue orgullo De su proyección artística y cultural Nosotros queremos recuperar ese lugar Y formamos parte de uno de esos organismos culturales De ahí la convocatoria El respeto que me merecen la escucha Y esta denuncia de vaciamiento cultural Faltante de 24 músicos Que al día de la fecha están afectando Sensiblemente nuestra actividad cultural Y que de alguna manera No queremos aceptar Y creemos no merecer Independientemente del cargo Que cada uno de nosotros ocupa Muchas gracias por su atención ¡Aplausos! ¡Aplausos!